Pensándolo bien Si que vale la pena vivir Si que es bello existir Si que vale la pena nacer para morir Pensándolo bien Cada día que vivimos Lo hacemos porque existimos Lo mejor de lo peor es vivir Pero mejor no pensar Ni bien, ni fría, ni claramente Es el destino el que manda Y hay que tenerlo presente, presente Pensándolo fríamente Vale la pena luchar Con amor, fraternidad Para poder triunfar Viéndolo claramente Mejor morir de repente Que vivir eternamente Eso no sería Vivir Pensándolo bien Cada día que vivimos Lo hacemos porque existimos Lo mejor de lo peor es vivir Pero mejor no pensar Ni bien, ni fría, ni claramente Es el destino el que manda Es el destino el que manda Y hay que tenerlo presente, presente Pensándolo fríamente Vale la pena luchar Con amor, fraternidad Para poder triunfar Viéndolo claramente Mejor morir de repente Que vivir eternamente Que vivir eternamente Eso no sería Vivir Pero mejor no pensar Ni bien, ni fría, ni claramente Es el destino el que manda Y hay que tenerlo presente Pensándolo bien Lo mejor Lo mejor es no pensar